Gente como nosotros nos hemos involucrado tanto en el desarrollo de una tecnología nueva, que es neurotecnología, como en su regulación. ¿Y qué es esto de la neurotecnología? ¿De qué estoy hablando? La neurotecnología son dispositivos y herramientas que pueden ser electrónicas, que pueden ser ópticas, magnéticas, acústicas, químicas o computacionales, para hacer dos cosas, para registrar la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro. El cerebro genera toda la actividad mental y cognitiva de los seres humanos. Estoy hablando de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras decisiones, incluso nuestro subconsciente que domina la actividad y nuestro comportamiento. Todo esto sale de la actividad coordinada de conjuntos de neuronas dentro del cerebro. Entonces, si tienes una tecnología que te permite registrar la actividad cerebral y cambiarla, por definición, esa tecnología te permitirá registrar la actividad mental y cambiarla.